Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Mínteme como siempre, por favor mínteme Necesito creerte, convénceme Mínteme con beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a retracharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Mínteme como siempre, por favor mínteme Necesito creerte, convénceme Mínteme con beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Mínteme como siempre, por favor mínteme Necesito creerte, convénceme Mínteme con beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Mínteme como siempre, por favor mínteme ¿Qué tú?